Hare Krishna, devotos, bienvenidos. Aquí estamos en otra edición de Bhakti 360 desde el colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata. Hoy una edición especial porque nos toca una edición de 24 de diciembre, edición de Nochebuena. Así que bueno, espero que todos ustedes hoy estén con sus seres queridos, estén más relacionados con lo divino, con lo espiritual. Y justamente hoy, en este Bhakti 360, tenemos un tema muy interesante, por lo cual tenemos una invitada muy interesante. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alfredo Di Florio y mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das. Y hoy vamos a estar hablando acerca de los relacionamientos, los vínculos que hay entre el cristianismo y la cultura del Bhakti Yoga. Vamos a estar hablando acerca de la figura del Señor Jesús en relación con el movimiento Hare Krishna. Y para eso, nuestra invitada del día de hoy, Hemalata Dasi. Hare Krishna, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Hare Krishna, Prabhu, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Cuéntenos un poquito sobre usted para ir arrancando, para ir comenzando, para que la gente que está viendo, los devotos y los no devotos que están viendo el episodio del día de hoy, las conozcan un poquito más en cuanto a sus estudios, sus antecedentes académicos. Bueno, mis estudios, yo estudié filosofía y teología en la Universidad Católica Argentina y después siempre me gustó filosofía y teología, desde muy pequeña, muy chiquita, ya leía los evangelios. Y después de una crisis de fe, decidí estudiar teología para buscar respuestas al dolor existencial, al dolor inherente a la existencia. Y bueno, estudio, mi última carrera en la universidad fue la teología, que me ayuda a seguir adelante y encontrar, a seguir adelante en el camino, ¿no? Del encontrar las respuestas para saber quién soy, por qué sufro, a dónde voy. Y bueno, me ayuda bastante. Fui muy feliz estudiando filosofía y teología. La amplitud de esta ciencia, porque hace muy poco se llama ciencia la teología, que es el estudio de la fe, de la fe cristiana. Esa es una de las definiciones que se utilizan en la universidad. La diferencia que se hace en Occidente entre el estudio de la filosofía y la teología es que la teología se piensa, se reflexiona, se contempla a partir del dato de fe. Eso sería lo básico. Y bueno, y ahí todo lo que la persona, desde la moción de la fe, puede experimentar en su intimidad, en relacionamiento consigo mismo y con Dios interior, con el todo completo que habita en nosotros. También tengo una especialización que terminé en 2017 en diálogos interreligiosos. Qué bueno. Que recibí, o sea, me recibí en una institución que está en Buenos Aires, en la calle Río Bamba y Arenales, que congrega, conglomera a todas las universidades. No necesariamente tienen que ser católicas, sino que el estudio es universitario, digamos, holístico, y con un lineamiento católico, ¿no? Porque los títulos los expide la iglesia y también, por ejemplo, a mí el título me lo dio un rabino. Ahí, bueno, había monjes tibetanos, había gente del islam muy, muy, muy preparada, profesores excelentes, y bueno, acercamiento desde todas las religiones. Se dice en la iglesia católica, el Papa Francisco dice que el signo de los tiempos es el diálogo interreligioso, porque el diálogo interreligioso sería la causa primera en este momento histórico y social para llegar a la paz. Qué bueno. Porque hemos padecido muchas guerras anteriores por diferencias de religiones. Sí, sí, tal cual, sí, sin duda. Con la historia del humano. Te hago algunas consultas, ya se me surgieron algunas preguntas respecto, por ejemplo, a sus estudios. Cuando estaba en esta universidad católica estudiando teología, en el estudio de la teología cristiana, ¿se toca en algún momento algunas otras religiones o en algún momento, digo, hay un curso, hay un seminario, hay un cuatrimestre dedicado a ver otras, otro tipo de fe? Sí, sí, hay, hay, hay muchísimas. En este momento de las distintas religiones y sus acercamientos, hay constantemente, y la Universidad de El Salvador tiene sus licenciaturas en Indología, por ejemplo, acá en América del Sur. Es un ejemplo, y las indagatorias, por ejemplo, que hacen los jesuitas, siempre, por ejemplo, la línea del pensamiento jesuítico, que siempre fue muy abierta hacia el diálogo con otras culturas religiosas. Ellos desde 1500, una mitad del 1500, ya hacen acercamientos a China, Japón, India, son los primeros que en Occidente hacen un relacionamiento entre la Trinidad y los Purushas, por ejemplo. Esas son cuestiones muy interesantes para una visión holística. Cuando decimos la palabra holístico, viene del griego holós, que quiere decir totalizante. De ahí viene la palabra católico, que quiere decir, que se traduciría en griego catáholos, según la totalización. Eso que sí, católico. Mira qué bueno. Entonces, no es que la Iglesia, como se cree, es poderosa de cierto momento histórico europeo, que se llama cristiandad. La cristiandad, yo he escuchado a veces que en clases de los devotos dicen cristiandad. La cristiandad es una palabra histórica, que es cuando se usa con el religioso, cuando el papado es muy fuerte en Europa. Todavía no estaba descubierta América y había pocas relaciones con Oriente. Querramos o no, los seres humanos, nuestras religiones, las estéticas religiosas, teológicas, siempre son hijas de la historia, de un contexto sociopolítico y de los conceptos de las palabras, cómo se interpretan. Eso también son temas y temas que van surgiendo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y en esta especialización interreligiosa que usted hizo, por ejemplo, el planteo era que había distintos docentes hablando de sus respectivas tradiciones, o había espacios, o sea, había mesas de diálogo. ¿Cómo es que se planteó la especialización? Sí, hay mesas de diálogo porque, en realidad, ese curso, que duró dos años, lo estimula, lo incentiva, el gobierno, entonces, de la ciudad. Venían, se armó con profesores de las universidades, de las facultades, de las facultades de teología propias de las religiones. Por ejemplo, venían profesores de teología luteranos, profesores de teología del Islam, profesores de teología de los budistas, del hinduismo. Por ejemplo, el profesor del hinduismo que vino daba clases en la Universidad de El Salvador. Bueno, por ejemplo, teníamos una profesora india aborigen, una mapuche y una del Noah. Entonces, hubo realmente una apertura en gracia de comprender que Juan Dios es un único Dios. Y cómo el hombre, en su contexto histórico, también había gente luterana, como dije recién, pero del norte, de Europa, que traía también sus acercamientos con los vikingos, con los nórdicos. Cómo ellos, por ejemplo, el dios Odín es el dios, por ejemplo, para los griegos Zeus, para, por ejemplo, Bramá, que es el que crea, para los hindúes, el dios padre, el dios creador de los occidentales, siempre es uno. Los nombres son distintos, los contextos son... porque el hombre es la sal de la tierra, ¿no? Que da el gusto a todo esto, el colorido, la estética. La estética, en griego se dice aiesis, que quiere decir la sensación, es lo sentido. ¿Cómo me acerco yo a lo otro? Y después, los rabinos, por ejemplo, en la evolución de la filosofía posguerra, se hace toda una maduración del encuentro con el otro. Hay una renovación en eso. Esto ya se venía diciendo en la iglesia cristiana occidental. Y a partir de las iglesias de Medio Oriente. Porque solemos creer que la iglesia católica es solamente la del rito romano. Solamente la del occidente es esa. Nos perdemos todo el abanico de lo que es la iglesia cristiana. Claro, claro. Que son las del rito oriental. Hay rito bizantino, copto, del sur de Rusia, de Moscú. Todavía ahora hay diálogo interno entre la iglesia católica y el papa. Ya desde el papa Pablo VI y desde antes Juan XXIII. Con los popes, los padres que son los arzobispos de la iglesia ortodoxa y también de la iglesia, por ejemplo, anglicana. Claro. Porque son sismas que todavía persisten en Occidente. Hay distintos sismas, ¿no? Sismas quiere decir cortes. Cortes, claro. Dentro de la iglesia católica, ¿no? De la iglesia cristiana occidental. Los cortes, los sismas, siempre los vamos a entender desde las distintas concepciones dogmáticas. Por eso son los sismas. Claro, está igual. Bueno, y en estos estudios sí venía gente de todos lados, profesores de todas las religiones y a lo alumnado, la visión religiosa. Y surgias de entender que siempre es Dios, Dios Todopoderoso. Hay una frase muy bella de San Francisco de Asís, que cuando él va para, en el siglo XIII es Francisco de Asís, ¿no? En 1282 aproximadamente. Están todavía las guerras en Tierra Santa, las cruzadas. Las cruzadas. Francisco y uno de los hermanos, los dos hermanos van, las cruzadas, van para la Tierra Santa, que estaba siendo devastada por tantas guerras de tantos siglos. Y él, Francisco, tiene un encuentro con el príncipe del Islam. Con un sultán. Y se quedan hablando con el sultán, con un joven sultán, muy guerrero, muy bravo. Francisco, si no me acuerdo si es Saladino, o uno de los Saladinos. Y ellos hablan los dos en paz. Hablando del único Dios. Y llegan a la conclusión de que hay un único Dios. Y Saladino, el príncipe, lo invita a Francisco a orar a su pequeña mezquita creada en una tienda, porque ellos estaban en la guerra. Y Francisco entra con el hermano León, creo que fue que lo acompañó. Hace unas dandavas hasta el suelo. Y adora al Señor y dice, en todas tus iglesias te adoraré. Entonces, con esas frases, con esas revelaciones que el ser humano sirviente de Dios siente, emociona al Espíritu. Nosotros somos un yantra energético, donde Él se posa. Y Él se deja llevar por nosotros. A donde nosotros vayamos y siente, lo hacemos Dios nuestro, para ser un nuevo hombre. A partir de qué pesebre le armamos nosotros, para que Él nazca y renazca y nos haga seres nuevos, hombres nuevos, como dice San Pablo. Y bueno, como lo vivimos en el proceso también del diálogo de Sri Krishna con Arjuna, antes de Kurukshetra. Arjuna era un hombre y luego se transforma en otro hombre, un hombre nuevo. Y como el diálogo del Bhagavad Gita lo transforma, lo modifica a Arjuna en su actitud. Está buenísimo. Y ya que usted mencionó el pesebre, hablemos un poquito sobre el tema principal del día de hoy. Es que me gustaría conocer desde usted toda la perspectiva que tiene que ver con Cristo, con el bhakti-yoga, con el cristianismo, el vajnavismo. Empecemos a hacer como estos, bueno, usted ya me ha hablado de varios vínculos. Recién habló sobre San Francisco y los musulmanes. Pero bueno, concentrémonos un poquito, digamos, en la figura de Jesús o en el cristianismo, quizás, que conocemos más los argentinos en general. ¿Qué me puede contar usted? ¿Qué vínculos hay? ¿Qué conexiones podemos hacer entre las distintas tradiciones? Más o menos desde que comienzo a desandar el camino del conocimiento del bhakti. Se acercan a mí los libros, el Upadés Amrita y luego el Bhagavad Gita y luego el maravilloso Isopanijat. Uno va haciendo con lo que uno va conociendo, la religión que fue educado, criado, familia de ascendencia y histórica, inevitablemente relaciona. Los conceptos, las ideas, las historias. No, yo no lo puedo evitar. Siempre hice una relación. Bueno, mira, la primera que se me ocurre compartirles es que vamos a contemplar en esta Sagrada Noche y mañana, según la tradición católica del rito romano y cristiana occidental, el nacimiento de Jesús. El verbo encarnado, según el prólogo de San Juan, del Evangelio de San Juan, el verbo encarnado, Jesús, el Hijo, o sea, el Hijo con mayúscula de la Trinidad, ya él es ignaciente. Esas escrituras que a imagen y semejanza del Hijo, el Padre crea todo lo que nosotros vemos, los mundos, los universos y todo lo creado en la Tierra. Y nosotros somos en la casa de su belleza. Él es el poseedor de la belleza. Como dice en estos días la liturgia de las horas, que luego si querés explico qué significa, se dice que él es el más bello de los hombres, que él es hombre todo completo y es Dios todo completo en sí mismo, en ese pequeño que se llama Jesús, en ese periodo de vida histórica en la Tierra terrena, él hace una completud de su humanidad. Él es todo completo humano y todo completo Dios, desde su concepción hasta la cruz y hasta el fin de los tiempos, en la comprensión nuestra histórica terrena, material, pero él es ignaciente, él ya es. Porque siempre que hablamos de Dios, Dios nos perdone porque hablamos siempre muy acotadamente, él es infinito, nosotros hablamos con palabras nuestras. Castellanas, el inglés hablará inglés y el griego hablará griego y el sánscrito hablará sánscrito, queriendo contenerlo en un concepto, en un concepto. Es imposible, pero para hablar de él, él nos permite esto. Nosotros podemos hacer esto porque él nos está permitiendo hacer esto. Entonces estamos dentro de él, él está fuera y dentro nuestro, y él permite que esto suceda para su gloria. Aunque sea ínfimo, parece un ínfimo, pero sirve, digamos, estamos al servicio del, y es nuestro único relacionamiento, nuestro único relacionamiento con él, el servicio. Eso es el bhakti. La emoción, el movimiento, el servicio, siempre la causa última es el amor. El amor que nosotros proferimos hacia él porque él mismo nos lo da. Y nosotros nos arrojamos, nos liberamos de cosas y decimos te amo y lo hacemos. El Señor Jesús, innaciente, él es, según el prólogo de Juan, de San Juan, en los cuatro evangelios, el último de los evangelios, son cuatro los evangelios, Mateo es el primero, Marcos el segundo, Lucas el tercero y Juan el cuarto. Los tres primeros se llaman sinópticos. En griego se quiere decir una mirada global, parecida, muy similar. Y Juan es más contemplativo. El prólogo de Juan dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios. En griego se dice enarge enjolobos jopatri. El verbo estaba en Dios, el verbo ser-estar en griego es lo mismo que en inglés, to be, ¿no? No es como nosotros que tenemos dos, en castellano ser y estar, ¿no? El emí se traduce como ser y estar. El verbo estaba, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. O también puede traducirse como era Dios. O sea que él es innaciente. ¿Por qué él nace? En realidad, como se ha dicho en los profetas desde antiguo, dice San Lucas en una oración que está escrita en boca del padre de San Juan Bautista, que dice que desde la boca de los santos profetas fue anunciado que el sol nos visitará desde lo alto. Es muy interesante el tema de la comparación que hay en la historia, tanto de Krishna como del Señor Jesús, como se lo compara con contrario a las tinieblas, a la oscuridad y a la ignorancia, como se lo compara con el sol. Entonces, por el anuncio de los profetas y por la purificación sufriente del destierro, de las persecuciones, de las torturas, de las opresiones de los pueblos superiores, como por ejemplo los griegos, que sufrieron los judíos, porque la purificación viene por la opresión de los pueblos, el sufrimiento del pueblo. Ahí dentro de la historia del pueblo hay una gran purificación de conciencia y de cuerpo preparando a través de los siglos la venida del Hijo. Es como que todo el pueblo hizo la austeridad para recibir al Hijo de Dios. Sí, según la historia teologal judía que está escrita en el Deuteronomio y en el Éxodo, que son dos libros del Antiguo Testamento, de los primeros, dentro de lo que se llama Pentateuco, los cinco libros primeros, primeros, se dice que sí. Que la purificación del pueblo elegido para que nazca el Señor la conciencia esa y la forma de vivir y todas sus formas, las morales, porque la moral no solamente es como la concebimos nosotros, la raíz moral quiere decir cómo vivo. Por eso es necesario, por ejemplo, se me ocurre decir por qué hay que tener limpio el lugar donde se lee, se estudia y donde se tiene el altar. ¿Por qué debo tener limpio el cuerpo mío físicamente y mentalmente y si cometo un pecado que es natural en el ser humano, pecado quiere decir una equivocación, un error, o algo que me molesta en mi interior, ¿por qué lo tengo que sacar? Porque si no, yo no le doy permiso a que Dios actúe en mí. El pueblo se purifica a través de la historia del desierto, de las guerras, de la opresión, por ejemplo, por Alejandro Magno, por Ciro, los persas, por Babilonia, que fue donde se fueron, estuvieron casi 600 años en el exilio, mucho sufrimiento para el pueblo. Después que pasa todo eso y hay muchos seres, heroínas, pecadores, los libros antiguos cuentan de todo, de todo, incestos, amoríos entre hermanos, amantes, formas de control de la natalidad, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Hay de todo. Está todo en el Antiguo Testamento. Está en el Antiguo Testamento y si lo leemos y lo vemos desde lo histórico social, siempre digo no hay nada nuevo bajo el sol, ¿viste? Está igual. Entonces, lo que se renueva son las generaciones que lo vivencian como nuevo. Por eso es necesario siempre que haya y siempre va a haber seres humanos que conozcan. Por eso es necesario el conocimiento y la transmisión del conocimiento. Por eso, para que se suscite hacia esto, hacia el conocimiento divino. Porque nosotros estamos, como usted ya sabe, y todos los devotos saben, estamos en un plano material, un planeta oscuro. Por eso se habla tanto de la luz como contrario a la ignorancia. La luz es el ámbito del conocimiento, de la liberación, el conocer la verdad. Él aparece para la salvación, aparece para la liberación, aparece para que conozcamos por qué estamos acá y hacia dónde vamos. Para mostrarnos cómo. El cómo es el Bhakti, porque él dice el camino es el amor. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esa es la nueva alianza. ¿Por qué se dice la nueva alianza? Porque hubo una antigua que fue en el periodo de Noé con el arco iris. Esa es la primera alianza. Después que pasa el diluvio y sobreviene el momento de la paz, que aparece la famosa paloma con el ramo de olivo en el pico, según la escritura Génesis 5 o a los siguientes, dice que Shabé habla con Noé y le dice nunca más voy a maltratar la tierra, no la voy a desbastar, dice él, con aguas. Entonces voy a hacer una alianza con los hombres y se va a ver en esto y muestra, él crea el arco iris en el cielo como símbolo. El tema de los símbolos es otro gran tema en la contemplación hacia Dios. Entonces volvamos al Señor Jesucristo, a la aparición del Señor. Entonces llegados los tiempos, dice el profeta Isaías es específico en este periodo de preparación para la Navidad. La liturgia lee y contempla inmedita en el tiempo litúrgico que se llama Adviento, que son cuatro semanas antes del 24-25 de diciembre, toda la escritura del profeta Isaías. Isaías es el profeta que la tradición toma, está también los profetas, el profeta Jeremías también anuncia que va a venir Dios, los profetas lo anuncian con otro modo de hablar. Siempre recordemos que son escrituras judías, los judíos tienen una forma de hablar poética, no dicen la palabra, por ejemplo ellos no tienen la palabra tarde, ellos dicen desde que sale el sol hasta el ocaso y eso quiere decir la tarde, la palabra tarde porque en griego se dice gemera, por ejemplo, que después se traduce al castellano como tarde por el latín, porque el tema de las traducciones es un gran desafío encontrar la palabra para entonces los profetas anuncian la venida que son muchos siglos que los tiempos son propicios fueron propicios para el nacimiento y se elige ya desde desde siempre porque Dios piensa, crea, piensa y crea, piensa y se realiza, él es siempre es, es eterno presente entonces para nosotros a través de los tiempos llega el tiempo propicio y como Dios es el padre es cuidadoso es respetuoso de su criatura manda un ángel a preguntarle a la mujer elegida que es María que fue María a preguntarle si ella quería ser la madre de Jesús si acepta el servicio si acepta el servicio y ella como según también los exégetas y los santos padres de la iglesia los padres de la iglesia los griegos porque hay padres de la iglesia griegos y latinos no están contrapuestos pero son distintos tiempos de conceptos los padres santos de la iglesia los griegos entienden que era el tiempo y que se le pregunta a esa mujer una joven niña virgen de Jerusalén entonces ella dice la hermosa palabra hágase fiat fiat me secundum verbuntum dicen los latinos hágase en mí según tu palabra ella no le dice al ángel ella le dice a Yahvé hágase en mí según tu palabra entonces el ángel le dice le anuncia que la prima de ella está embarazada que es la madre de Juan el Bautista y le dice que ella le pondrá al bebé que va a tener que es el hijo de Dios por nombre Jesús que significa en realidad dicen Emanuel que significa Dios con nosotros esa es la traducción de ese nombre hay algún tipo de semejanza o algún tipo de vínculo entre esto que usted me estaba contando del verbo de este verbo divino hecho hombre o aparecido en la tierra con el concepto védico o dentro de la cultura del bhakti yoga de lo que es el avatar o la manifestación de Dios en este plano claro sí sí hay una sí sí hay unas relaciones realmente exactas comprobables cualquier persona que se ponga a estudiar a investigar siempre puede constatar en las comparativas de las escrituras primero los idiomas de cada uno y luego con los idiomas originales cuán paralelas son claro cuánto a verdad confieren a la persona cómo conocemos la verdad porque la sentimos dentro nuestro cuando no hay verdad afuera adentro de uno en la en la donde habita nuestro paramagma sentimos nosotros que no que no hay es como que nos hace ruido algo no nos sentimos en complacencia pero cuando hay verdad uno siente un regalo que se expresan lágrimas que se expresa en en que se erizan los vellos de la piel que se corta la voz como dice el Bhakti Rasambhita Sindhu son regalos del espíritu que habita en nosotros nuestro único relacionamiento con Krishna en nuestro diálogo interior con paramagma dice el Bhagavatam claro porque el señor no tiene relación con el mundo material es doloroso al principio cuando uno escucha eso lee eso dice uy que doloroso estoy solo a mi viejo va avanzando se entiende que quiere decir claro él no nos deja no estamos abandonados como algunas filosofías teodésicas creían antiguamente los agnósticos los agnósticos creen que nosotros somos creados y abandonados no nosotros somos sostenidos por por Valarán sostenidos en esta sustentador supremo por eso nosotros aparte podemos tenemos la oportunidad y la libertad de nosotros mismos elegir qué queremos comprender y seguir y nuestra única y esto lo digo y lo quisiera que quedara claro que todo esto que estamos hablando es porque tenemos fe claro a nosotros nos sostiene la fe y cuando a veces la fe desaparece no hay que asustarse porque no es innatural en el ser humano porque si ya me pongo la pilcha de devoto y yo creo que soy ya entendí todo no es así el señor se revela como en la historia como también vemos en el advenimiento de Sikrishna en Janmas también tiene toda una preparación de ciclos de eras tiene todo un momento para y un momento propicio a Diene claro en este plano en este plano material para la salvación para la liberación para darnos a conocer de el amor del bhakti que ese es el camino que y cómo se realiza ese bhakti mediante el amor que es el amor el amor es lo bueno que es el amor el amor es Dios dice la primera carta de San Juan cuando el señor decide es llamado por Vishnu Krishna Krishna es llamado por Vishnu para que venga a defender a la humanidad de la opresión de los demonios ella como piensa y crea él es siempre presente dice si ya prepara su venida lo primero que manda es al sustentador a Valaram a Sankarshan y luego él se instala en el corazón de Vasudeva todo eso es contemplación pura y luego es trasladado él se deposita en el vientre de la madre de Bhakti y el el libro de de las fuentes del placer dice que la madre de Bhakti es la es la contenedora de Dios es el receptáculo divino de Dios en la tierra así dice esas mismas palabras son dichas de la Virgen María claro ella es el receptáculo de Dios el título madre de Dios es posterior a estas periodos que estamos hablando es posterior la historia es la historia de la religión es siempre lenta no es automática no es que Dios nació y lo conocieron sino que vemos todas esas historias de películas de novelas y libros y libros y libros escritos sobre Dios porque él es el único famoso si hagamos o no hasta los demonios lo nombran todo el mundo se relaciona con él de un modo u otro todo el mundo se relaciona con él toda criatura se relaciona con él por eso podríamos aquí poner por ejemplo en las liturgias que de preparación y de alabanza para la venida del nacimiento de Dios por ejemplo los cánticos del profeta Daniel por ejemplo recuerdo algunos versos que dicen criaturas todas del Señor bendecida al Señor dice por ejemplo hielos hielos del cielo bendigan al Señor nieves bendigan al Señor cetáceos bendigan al Señor bendiga al Señor el profeta Daniel reconoce a toda creación divina que provoca belleza como entidad viviente de ahí de estos cánticos del profeta Daniel San Francisco escribe después el cántico al hermano Sol por ejemplo porque porque se dice hermano a todo porque reconoce el paramagma en todo porque todo es el hermano y sobre todo el ser humano es el hermano el ser humano y por qué porque porque la forma del ser humano es elegida por Dios desde la creación y como se narra en el génesis de Adán y Eva forma de dos brazos forma de dos piernas esa es la elegida para el avatar del Señor como hemos visto en San Mastami como vemos ahora en el nacimiento del Señor Jesucristo entonces la imagen y semejanza es en forma de humano claro en esta historia de esta salvación que estamos hablando y él adhiene con esta forma y nace de mujer según San Pablo en Galatas 4.4 y bajo las leyes de la naturaleza material si el niño Jesús se cae y se lastima se cae y se lastima no se va a lastimar como hemos visto luego posteriormente para la época de la Pascua él es clavado en la cruz y le clavan los clavos es un invento de que se clava a la cruz y que él no siente claro porque todo este tipo de comprensión hace a la meditación el acercamiento del conocimiento del Padre es eso para que estoy acá en el mundo porque es lo que es la causa de la felicidad la causa de la felicidad se expresa en muchas cosas por ejemplo amar a alguien la familia la mirada amorosa de bienestar a otro de unicidad del otro de la belleza de la creación el éxtasis de la perfección de todos los diseños ¿no? y luego ¿qué me impele esto a mí? servicio si yo veo por ejemplo la belleza de las rosas quiero que la rosa siga entonces le pongo agua es un servicio y medito yo soy el sabor del agua el agua es una energía separada del Krishna la hermana agua es esto tan cristalina que le da de beber al agua que le da de beber al sediento por eso por ejemplo me acuerdo algo del antiguo testamento de los profetas dicen los profetas que antes del nacimiento del señor Jesús el pueblo estaba como el hambriento que sueña comer y se despierta con el estómago vacío como el sediento que tiene deseos de tomar agua y se despierta con la lengua reseca pero cuando él viene o vendrá dicen sobre vendrán tiempos abundancia ya no habrá hambre ni sed por eso luego en los evangelios él se compara con el agua viva en Juan 4 dice yo soy el agua viva porque si le dice a la mujer del pozo en Juan 4 le dice si supieras quien te habla ya no tendría no vendrías a buscar en forma poética en forma de salvación de felicidad el niño Jesús según los relatos nace en un periodo de opresión romana del emperador 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 augusto en la provincia romana de Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato fue después cuando vino después cuando Jesús era un joven de unos 28 o 30 años no era Herodes no tenía algo que ver ahí con el momento en que nació Jesús Herodes no era el cargado era Herodes el rey de esa zona era Herodes porque nosotros pensamos que son zonas muy pobres y todo pero ellos son reinos de siglos antes de los latinos ellos son en ascendencias egipcias y de medio oriente la familia de los Herodes de los Antipas son muy poderosas son íntimas de las de los faraones de Egipto de los faraones de Egipto y de los faraones de Egipto y por ahí había algunos primos de Creopatra de la esa gente son todas esos imperios son llegados son muy fueron muy poderosos dominantes de esas zonas medio orientales de Siria Siria Libia Egipto África el sur nosotros creemos que el mundo se termina hasta allí porque es lo que la historia romana pero África es realmente dominada por los y muy rica era una tierra muy rica muy rica en todo en oliva en en púrpura en maderas y las reinas de allí que casi siempre fueron emperatrices las que hubieran históricamente en esta zona africana tenían mucha relación con los reyes recién organizados como reinos como los reinos judíos tenían relaciones políticas porque ¿por qué era necesaria esa zona tener relaciones políticas íntimas allí? porque eran zonas de paso para la India y para la zona oriental de donde se traían las sedas los inciensos etcétera me quedó ahí picando que me gustaría también tratar porque a veces tenemos como estos desafíos o las los obstáculos que a veces se presentan en las escrituras con respecto a las traducciones usted habló un poco anteriormente respecto a que lo difícil que a veces es encontrar la palabra correcta de un idioma a otro idioma y como a veces eso puede desdibujar ciertas figuras o puede deformar ciertas historias que a veces ocurre incluso con la figura de Jesús si están bien traducidas todas las palabras y todas las historias están contadas correctamente porque por ejemplo hay historias que faltan por ejemplo historias que tienen que ver con su niñez con su adolescencia ¿cómo es esto de la traducción con respecto a las escrituras? Bueno el tema de las escrituras la traducción de las escrituras es controversial muy controversial las líneas teológicas que estudian en las traducciones escriturales se llaman exegéticas que quiere decir interpretativas que es esto por ejemplo ¿cómo traduzco la palabra cuerpo? en el por ejemplo hablo de la palabra como árbol yo traduzco la palabra árbol del sánscrito pero en sánscrito quiere decir lo que lo que está parado pero que va a ser cortado esa idea luego pasa a traducción en occidente como árbol en el griego por ejemplo la palabra cuerpo se dice soma pero se dice sarx pero también se dice zoe porque las palabras tienen un principio y tienen una evolución según qué quiera significar a qué intención quiera significar la palabra zoe existió siempre hasta que san juan la coloca en la teología como vida eterna que ya no es el cuerpo este que se va a podrir el cuerpo material es otro tipo de cuerpo un cuerpo glorioso entonces hay que encontrarle ese sentido cómo se traduce esa palabra al latín que fue una traducción que entró en Europa y la primera traducción que entra en Europa ya en esta era y bueno dice corpus que es el latín el latín lugar porque el latín lo hablaban la soldadesca porque siempre recordemos que otra cosa que quería decirte también con respecto justo a este tema los latinos y la gente culta del imperio latino no hablaba latín no hablaban griego griego ellos solamente los emperadores romanos hablan griego y toda la gente que se relaciona con él las reinas las princesas los 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 altos jerarcas militares y toda la parte del senado hablan griego ellos no conocen otra otra lengua no hay otra lengua allí claro y se considera lengua culta y cuando se habla en por ejemplo en el juzgamiento de Jesús los romanos hablan griego y se dice también se sabe que Jesús hablaba arameo pero él bueno él entendía también griego y porque había unos discípulos de ascendencia griega como Felipe y los padres le habían enseñado el griego y entre los discípulos también se hablaban algunas palabras e ideas en griego porque es como hablar inglés ahora claro es el idioma académico por así decirlo de opresión oficial histórico político que ya se venía dando en Europa Medio Oriente ya desde Alejandro Magno que dominó todas esas zonas hasta India el idioma de los judíos en ese momento fue arameo y el tema de las traducciones es controversial porque aún todavía se sigue discutiendo el origen de las escrituras aunque ya ahora está más calmado desde hace ya una par de décadas desde el 82 fines de los 90 ya hay como una tranquilidad en las traducciones la traducción de las compilaciones de los escritos los primeros las primeras fueron de Mateo un discípulo de Jesús que él escribe todo lo que dice el señor Jesús y lo que se va recordando de los milagros lo va escribiendo en arameo luego Marcos es el más antiguo se dice más antiguo porque es de los primeros hay unas controversias allí pero bueno los evangelios fueron escritos para que te des cuenta en el año 40 45 estos evangelios Marcos Mateo se dice que el de San Juan que es el distinto a los sinópticos como decía antes fue escrito hacia el año 60 antes de la guerra del 66 en que Roma rompiera y destruyera el templo por segunda vez que es muy importante esto porque es un tema muy interesante en la historia occidental la caída segunda del del templo de Jerusalén eso es en el 66 en el 60 fue escrito el evangelio de San Juan en el 40 45 los otros evangelios de Lucas de Mateo y Marcos Lucas fue así entre el 50 y 60 como en un momento y había tantos seguidores de Cristo de Cristo que se empezó a llamar cristianos y como se unían a cada uno iban juntándose así como en majatas digamos y se leían en las casas se juntaban y recordaban como hace algunos años 20, 30, 40 años de la historia de Jesús ya algunos contemporáneos de él seguían vivos y algunos apóstoles seguían vivos porque los apóstoles algunos fueron muy chicos llamados y entonces en algún momento el hombre siempre quiere escribir para que quede en la historia que se recuerde y en la historia después hay una reunión diciendo que se iba a compilar los escritos para la transmisión de la fe porque recalco la palabra transmisión de la fe porque eso se llama canon el canon se escribe hay mucho escrito mucho 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 los apócrifos por ejemplo claro pero el canon se limita digamos es la que significa medida caña en siríaco caña en siríaco el canon es la medida de lo escrito que me ayuda y que ayudará a las generaciones posteriores a reafirmar la fe entonces se compilan esos escritos estaban desde el origen escrito en griegos en griego y se llaman las 70 se llamaron así las 70 las 70 fueron la compilación de los libros escritos para la perpetuidad para la y reconfirmación de la fe de de las generaciones posteriores eso queda como lo que llamamos ahora biblia que se le adozan luego el antiguo testamento biblia nosotros castellanos como termina en a creemos que es una palabra femenina pero biblia es un plural griego el plural griego termina en a quiere decir traducido los libros los libros claro los libros biblia significa los libros porque porque el singular es biblos libro por ejemplo una gran controversia de las palabras ha sido la palabra naturaleza y ha sido la palabra persona y ha sido la palabra esencia los santos padres capadocios los griegos por ejemplo cuando dicen hablan de la persona divina por eso es muy interesante hacer esto y recrear esto que estamos haciendo con los devotos para que las nuevas generaciones también de los devotos puedan contemplar que el cristianismo no es impersonalista como se suele decir sino que es un acercamiento a la persona otra con mayúsculas el otro el yo y tú lo que dice el isopanillada dentro nuestro él está dentro nuestro y yo me acerco hacia él que es otro de mí y que habita en mí y que también está fuera de mí y que hace que le encuentre sentido a la existencia y que le encuentre sentido al amor que yo me vaya perfeccionando en el amor porque lo único que nos perfecciona es el servicio amoroso el bacti no hay diferencia entre una concepción de servicio amoroso cristiano con el concepto bacti del servicio de los devotos no hay diferencia mira que he escrito he leído mucho 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 en estos años de conocer conciencia de Krishna no hay diferencia lo que lo que es diferente son los conceptos del el diferente es el idioma el concepto abarca lo mismo el concepto es el conceptum que acá dentro de mi inteligencia mi intelecto concibo yo entiendo a bacti como amor traduzco así así es la traducción lo que pasa es que en castellano amor es un concepto de mucha amplitud pero bueno acotándolo a la contemplación lo llevo siempre es paralelo íntimamente relacionado con el ser más sirve eso es así y las palabras fueron traducidas luego hacia el latín por ejemplo la palabra naturaleza por ejemplo la palabra espíritu espíritu y alma en el latín se dicen significan lo mismo en el griego no en el griego no por eso los cristianos no es que no creen que los animales no tienen espíritu ni alma sí los cristianos siempre entendieron que los animales y las entidades vivientes tienen alma por eso citaba también al canto de Daniel anteriormente claro claro tienen alma y tienen espíritu que es un momento más elevado de relacionamiento con la divinidad que es lo que está escrito en el capítulo 4 de Bhagavad Gita que la inteligencia está íntimamente relacionado con la con la fe con con ese momento de espiritual con la espiritualidad los griegos llamaban a este momento Eros la erótica de Platón y el Nus de la contemplación en la contemplación es el Nus griego la contemplación que uno va buscando y que es dada es dada nosotros la buscamos pero Dios nos la da si él quiere es esa poder ver el objeto amado que es lo que cantan los poetas hindúes lo que canta el objeto lo que ven las lo que ven las santas lo que ven los santos místicos me acuerdo de una poesía de San Juan de la Cruz que hace poco hizo memoria a la iglesia católica el 14 de diciembre que dice cuando en épocas de sequedad de fe ¿a dónde te escondiste amado y me dejaste con gemido como el siervo huiste habiéndome herido nosotros tenemos heridas de amor con Dios salí tras de ti clamando gritando ¿dónde estás? ¿dónde estás? salí tras ti clamando y eras ido y salí dice el poeta español del 1560 aproximadamente salí tras ti buscándote entre montes le pregunté a las flores ¿han visto a mi amado? le pregunté a los centinelas ¿han visto a mi amado? y te encontré en el monte dice él y bueno y dice sigue la poesía y es muy interesante el tema este de la contemplación en los lo que se llama así en teología lugares altos el lugar alto la colina de Gobernan el monte Tabor de la transfiguración el monte del Carmelo donde será donde comenzará el apocalipsis dice el libro del apocalipsis los montes donde el monte del calvario donde fue clavada la cruz los lugares altos el monte Sinaí también tenemos ¿no? el monte Sinaí exactamente donde pasa mucha historia del antiguo pueblo y volvemos al tema de las traducciones el tema de la palabra virgen uno va sacando cuando es exégeta y empieza a tener a ponerle ojo al tema de los conceptos de las palabras se pone muy fino y la muy fino porque Dios quiere Dios da esa esa digamos vocación ¿no? y decir bueno esto está compilado así para la fe mencioné recién a los apócrifos por ejemplo en los apócrifos hay una laguna por la infancia del Señor de Jesús si hay lagunas porque en el canon no se consideró historias de la infancia del Señor como datos de fe en cambio Lucas por ejemplo lo único de la infancia del Señor que es escondida en Egipto por ejemplo porque recuerden que después que nace el Señor viene la matanza de los niños según las narraciones de los evangelistas y viene la matanza por parte de Herodes mata a todos los niños hasta los dos años nacidos porque decía que uno de esos le iba a sacar su reinado lo iba a matar muy parecido a la narración de Kamsa con el nacimiento del niño de Krishna de Sistisna entonces se matan a los niños y por parte de Herodes y la Sagrada Familia la Virgen San José y el Bebé se esconden en Egipto ese periodo no está narrado en los evangelios claro pero San Lucas hace una alusión a los dos cuando él se pierde lo que se llama el niño perdido y luego se lo encuentra la Virgen lo encuentra con San José cuando lo hace en tres días que es muy interesante el número tres porque es en tres días él resucita la resurrección es en tres días lo buscan y lo encuentran discutiendo cosas de Shabé de Dios Padre del Padre de la Trinidad con los doctores de la fe él tenía 12 años en los escritos Apócrita se cuenta hay dos evangelios que narran sobre pues historias del niño Jesús uno es conocido como el Evangelio de Tomás y ahí hay historias como por ejemplo que el niño Jesús jugaba con barro y hacía gorriones y les decían vuelen y los pedacitos de barro salían vivos volando o que resucitó a muchas personas siendo niño y bueno como él hablaba con autoridad siendo un pequeño esas son las narraciones de los apócrifos de la infancia hay muchas interesantes los animo a buscarlas si les gusta para verlas los apócrifos se consiguen en las librerías de teología de las iglesias los profesores que los compilaron en Argentina son realmente autoridades en escrituras uno fue un profesor de escrituras que se llamaba Hugo Saffa excelente profesor exégeta y bueno así con las historias del Señor lo que está escrito en la Biblia en los evangelios de la infancia del Señor Jesús es casi nulo solamente esto que narré recién que recordé recién de la infancia del Señor según los sinópticos es presentado al templo para ser circuncidado porque siempre recordemos que San Pablo en Galatas 4 4 dice que él nació de mujer bajo la ley la ley yo desde que soy devota comprendo que es bajo la ley de la naturaleza material entonces él nace judío y a los bebés judíos los papás los llevan para que los circunciden a los 8 días y él fue llevado por su mamá y su padre adoptivo a que fuera circuncidado al templo o sea él no es que es el super niño y se revela y dice no, no me circunciden porque no me hace falta no está bajo la ley material de la haber nacido en en esa nación judía con esa idiosincrasia cultural como también observamos cosas culturales dentro del nacimiento de Krishna o como también observamos cultura propia del oriente lejano en Buda de creencias de los budistas y bueno de otras por ejemplo de otros dioses nuestro único dios con otros nombres por ejemplo Din o los nombres de los mayas o de Inti se adapta a las conciencias socioculturales donde él desea aparecer y que lo conozcan ok entonces estábamos hablando sobre Navidad la fecha específica las liturgias el canon y demás sabemos o bueno creo que está como ya comprobado de que el 25 de diciembre no es específicamente la fecha de nacimiento del señor Jesús sino que fue más bien como un acuerdo una convención que se ha hecho como costumbre a lo largo del tiempo claro vamos a decir así no sé si las palabras son acuerdo o convención pero se institucionalizó institucionalizó unas fiestas antiguas romanas y antes de los romanos hacia del soficio de invierno en Navidad perdón del soficio de invierno y se cristianiza mediante la Navidad que es que se recuerda que se conmemora el misterio de la encarnación del hijo del nacimiento de Jesús claro esta fiesta antigua fue institucionalmente instituida oficialmente por el obispo romano Oliverio en el año 354 su origen es más antiguo pero se institucionaliza cristianamente usando ese periodo que se llama que es una fiesta agrícola antigua que son de las noches rigurosas invernales europeas que dudan entre el 23 de diciembre y el 6 de enero y el nombre que se le dio primero a Navidad fue Natales Natales Solis Invicti en griego perdón en latín en latín como hablaban ellos en ese momento ellos hablaban en latín y esa noche esas noches duras que se llaman noches rigurosas la gente los paganos los antiguos paganos llamamos paganos al que no es cristiano no es que malo ni nada tiene otra forma de pensar porque no conoce tal vez al Dios único todavía una forma de enseñar a la adoración entonces se creían tenían ciertas creencias de espíritus malignos por la profunda oscuridad que regía esos días invernales y todavía ahora pasa esto por supuesto pero bueno como están las personas ya cristianizadas las comunidades hay una celebración hay como un ánimo de celebración de encuentro de luminosidad por eso se adornan las casas se llenan de luces en poner abetos o ramas verdes o frutas rojas en las entradas de las casas e iluminar con muchas luces las casitas era símbolo de protección a las malos espíritus entonces bueno eso la iglesia lo adopta para alegrar esa noche y recordar la reunión específica va a ser en torno siempre a la liturgia y específicamente más a la misa las misas también tienen su momento de evolución y para estos primeros siglos cristianos la gente se reunía en las casas a recordar el nacimiento de Jesús porque ya existían las escrituras ya estaban los evangelios se leían como conmemoración no como los leemos ahora porque siempre hay que recordar los tiempos históricos estamos hablando de los primeros siglos cristianos hablando de este año bueno específicamente del 300 mediados del 300 claro entonces toda institucionalización no recuerdo cómo se dice institucionalización institucionalización lleva su proceso de recepción intelectual el asentamiento social y luego la recepción teológica que se crea eso lleva todo un tiempo generacional yo siempre reflexiono el tema de la América Latina cristiana hasta hace 500 años no lo era y ahora es los lugares que hay más cristianos y cómo se cree entonces bueno uno ve estas reacciones evidentes de los pueblos de las gentes y reconoce la maravillosa piedad popular el reconocimiento de las personas hacia Dios que se muestra y la misericordia también divina y de los cómo Dios se da a conocer en los maestros con los maestros y los trabajos de prédicas también bueno se habló también del tema de la liturgia la liturgia es muy 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 importante porque es la oración perpetua aquí en la tierra de adoración Dios no deja de ser adorado jamás nunca nunca desde que el hombre es hombre de cualquiera sea su forma de relacionamiento a la adoración porque si vamos al templo hay tantas tantas horas hay una puya en el altar no es cierto bueno y si vamos a las iglesias católicas cada tantas horas hay una misa y en otras iglesias estás en otra hora y bueno y así perpetuamente todo el tiempo hay adoración perpetua en una oración energética digamos que es en la congregación de la iglesia a la eclesia es la reunión de las personas de fe de cualquiera iglesia de cualquier religión la comunión energética de las personas funciona como un nodo energético y más frente a los altares el altar es muy 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 sagrado el tema de los altares es muy sagrado entonces se gira en torno a esa perpetuidad oracional la contemplación es otro momento de la persona del relacionamiento de la persona y la institucionalización de las oraciones va siendo con los tiempos pero siempre con las oraciones de tradición que evoquen en el ser humano nuevo la idea perfecta divina que no haya error dogmático digamos Dios es uno o por ejemplo los católicos con la con la los cristianos no los católicos los cristianos con el dogma de la santísima trinidad que son tres personas distintas una sola sustancia padre hijo y espíritu santo como creemos también en en el om pur nam el paramatma adentro nuestro todo completo que es divino que es Dios todo completo adentro nuestro exacto otra cosa la chispa divina como lo que hablamos al principio de la charla el el aham ayam o el asha que es el ignaciente el ignaciente está dentro nuestro un cuerpo finito y bueno todo este esta maravillosa el saber de la misericordia de la tradición que nos va enseñando o sea la descendencia como se llama la tradición disipular porque todos los maestros tienen sus discípulos Dios actúa el avatar el avatar actúa como como maestro espiritual claro claro el maestro original bueno sabemos que es Sankarsana Balaram el sustentador perfecto maestro original maestro espiritual original y él es el que nos instruye pero nosotros tenemos que por nuestra libertad desear esa instrucción y bueno así en esta más o menos en este contexto que estamos hablando se festeja o se tendría que festejar la sagrada navidad del señor Jesús muy bien está contaminada está contaminada por filosofías materialistas claro en occidente está muy contaminada por filosofías materialistas que es conveniente que los pueblos no tengan fe para ser dominados eso es otro tema también muy interesante de ver como todavía siempre la lucha no quiero ser maniquea pero siempre hay una lucha entre los buenos y los malos y es muy muy arduo muy difícil ser perseverante en la fe por eso uno tiene que tener confianza en la misericordia y en la gracia todo es gracia todo todo es permitido igualmente todo está muy bien está buenísimo todo lo que se ha permitido por Dios está buenísimo todo esto que está contando para ir haciendo un cierre madre del día de hoy me gustaría que me cuente su experiencia personal su viaje personal de espiritualidad desde bueno su crianza que me imagino que habrá sido cristiana católica hasta su encuentro su transición con el bhakti yoga y conciencia de Krishna cuéntenos un poquito cómo conoció a los devotos cómo conoció a Shira Prabhupada y demás bueno la persona que me presenta a los devotos fue mi hermano mi hermano Luis yo estaba en un periodo de crisis de fe digamos otra vez que no es raro que me suelen agarrar ahora últimamente no me agarran pero en una época eran un poco más seguido y bueno yo me dedicaba solamente a estar acá en casa aparte de los quehaceres comunes pero por ejemplo yo el domingo lo dedicaba a levantarme y siempre lo sigo haciendo levantarme muy temprano rezar leer y quedarme en silencio todo el día y así y aprovechaba los días para seguir indagando escribiendo bueno y solía venir él y entre charlas y mates hablábamos de estas cuestiones y él ya conocía a los devotos y se ve que hablando con algunos de los amigos él le habrán dicho que me invite y y un día me dicen que te invito a comer fideos a mi casa me dice un domingo que esto es un sábado venite mañana a casa que hacemos unos fideos y yo te quiero que vayamos en ese momento del templo las fiestas se hacían de noche a cenar a la casa de uno de uno de los devotos Hare Krishna porque así conoces el templo y como yo no tengo rechazo a las otras religiones no me costó nada decirle que sí a mí me gusta conocer otras personas y otros lugares otras formas de adoración yo sé que siempre es lo mismo son otros aspectos y uno va conociendo más y le dije que sí bueno fuimos ese domingo y conocí a dos devotos muy buenos muy maravillosos hasta el día no él me dijo mirá que es distinto a la iglesia que la gente salta grita que canta mucho bailar y bueno no me asustó me gustó me gusta la forma de saludar al altar con las arrodillarse con una reverencia hasta el suelo me encanta eso yo igualmente lo hacía en la iglesia y bueno aquel día pidieron se venía y pedían gente para hacer servicio entonces yo me levanté y mi hermano me decía ¿dónde vas? yo estaba comiendo le digo le voy a decir a aquel devoto que está pidiendo gente para hacer un servicio que quiero hacer servicio le dije pero ahí esa misma noche y él me dijo bueno bueno anda y fui pedí permiso y me dijo bueno la espero el martes vine en bañada que se yo y el martes o sea un día y medio después o un día con medio ya estaba haciendo servicio que era en San Mastami y bueno mi primer servicio fue en San Mastami y me dieron el permiso de cocinar las bolitas o esas cosas y bueno ya me quedé uno escucha ciertas cosas va haciendo el decantamiento así bueno escucho a esta persona cómo habla la otra qué filosofía presentan qué sustentación teológica hay aquí a Praupa no era que me era desconocido yo ya lo había visto un tío mismo tenía unos amigos Hare Krishna un hermano de papá entonces bueno no era que era raro Praupa en mi vida pero bueno mi conocimiento fue conocer los escritos de él y después de un tiempo un año un año y pico me acuerdo que estaba cantando la la yapa a la madrugada a la mañana en el templo y le dije a él que me iba a quedar hasta el día de mi muerte con los devotos sin ser sin alejarme de Jesús antes hice una gran purificación de conciencia de llanto de pedir de preguntar de pedir consejo si era contrario a Jesús este seguimiento y buenos amigos buenos consejeros me dijeron que no que no era contrario y una amiga que hace unos años es amiga mía devota que no vive acá en Argentina ella siempre me manda constataciones de decir a Prabhup hablando con sus discípulos de cuánto él amaba a Jesús de que no es digamos repugnante a la mentalidad a la inteligencia creer en Krishna y creer en Cristo sino que son complementarios contra paralelos y uno uno mismo y bueno así es la vida con los devotos la vida con los devotos es linda es bien colorida alegre uno conoce las lindas canciones los gurús o algunos gurús los lugares para conocer estudiar para hacer servicio donde uno va enseguida uno encuentra servicio y es muy feliz muy feliz es muy lindo y esto también lo llevo a los amigos católicos si si cada vez que nos reunimos o soy llamada para alguna clase alguna reunión también lo comparto claro así que uno va entre uno es instrumento de la paz instrumento del servicio divino el señor humildemente lo digo humildemente para ver cómo se hacen los lazos para no pelearse para comprender y contemplar a Dios en la forma del otro porque es el otro el otro ser humano es el santo dam es la manifestación de la forma de Krishna aquí en este planeta y bueno es eso eso es solamente una historia digamos de un proceso de sacarse la estructura que uno va haciendo porque las religiones te estructuran claro te dan miedo te dicen ay bueno si vas a hacer esto si no crees en aquello es como que va a venir un cataclismo sobre uno y como uno es una cubra cucaracha que tiene miedo de morir le da miedo a eso entonces bueno sigue con ese miedo me quedo en el formato me quedo acá entonces no no o sea yo experimenté con el giro en que dio mi vida de 369 o sea una nueva conversión que es una palabra matemática salgo de este punto y vuelvo al mismo punto pero otra persona que me dio si lo aplauca con este traer de este conocimiento más todo el bagaje de conocimiento que los mismos teólogos vajnavas le dan con esta teología personalista que le dan también están las otras filosofías hindúes por eso también he entendido filosóficamente cómo está insertada en la historia de la India el vajnavismo y cómo la filosofía del señor Chaitanya hace este esta nueva retoño que somos los vajnavas en occidente no por eso no por nada está traído el señor Chaitanya para acá la cuestión es romántica eso lo dirán los teólogos vajnavas que es de qué sustancia si hay hipóstasis etcétera pero las creencias se van formando así como hablábamos ahora de cómo se van entretejiendo esta bella textura de las personas y de las vidas mientras no nos haga la religión no nos haga infelices porque conocer a Dios es la verdad conocer la verdad absoluta él es la verdad absoluta causa de todas las causas y la verdad te hace libre nosotros experimentamos la libertad con el señor entonces ninguna palabra por ningún objeto una calidad transicional contingente qué sé yo ciertas formas formalidades que no sirven a las esencias no nos tienen que oprimir para expresar salir de las presiones culposas que no nos dejen expresar lo divino que tenemos nosotros cada persona humana es una nueva edición de Dios y cada persona humana tiene un capítulo que es desenrollar de la vida de Dios para darle a conocer a los otros un algo nuevo novedoso eso es la Navidad eso es nacer de nuevo eso es ser un nombre nuevo en conciencia de Krishna y en cualquier acercamiento a la divinidad bueno Santa la verdad que le agradezco el tiempo todo el conocimiento toda la sabiduría está buenísimo entender al Señor Jesús como un bhakti yogi como alguien que predicó y profesó el amor la devoción por todos y por Dios así que bueno en este día de Nochebuena en la antesala de la Navidad muchísimas gracias por esta charla hermosa gracias mi reverencia muchas gracias muchas gracias Arsuna quiero desearles una feliz Navidad un feliz nacimiento un feliz recomenzar el año en este año difícil pero precioso que Dios nos dio porque Él dejó que sea así a todas las personas que escuchen y a los devotos le dedico estas simples palabras a Krishna Kshetra Swami en en su Vyasapusha mañana muy bien fue su cumpleaños el 18 de diciembre y mañana 25 sube a Zapuya así que bueno para él respetuosas reverencias claro que sí muchísimas gracias Santa Hare Krishna a todos los devotos feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias.